La compañía Exxon se interesó por el calentamiento global y en 1981, cuando buscaba desarrollar un campo de gas importante frente a las costas de Indonesia, Natuna, según reveló el antiguo experto climático de la empresa, Lenny Bernstein, citado por la prensa británica. Aunque Exxon sabía sobre el cambio climático siete años antes de que éste se convirtiera en un asunto público, durante casi tres décadas gastó millones de dólares para promover la negación del mismo. El gas de este campo contiene un nivel inusualmente alto de dióxido de carbono, un 70%, sustancia que es el principal motor del cambio climático y que normalmente se ventila a la atmósfera para que sea utilizable como combustible, publicó el diario The Guardian. Estaba claro que el desarrollo del sitio Natuna habría desatado una enorme cantidad de contaminación, efectivamente habría representado una bomba de carbono, escribió Bernstein en un correo electrónico enviado a Lisa Bernstein, directora del Instituto para la Ética Aplicada y Profesional en la Universidad de Ohio, Estados Unidos. Según Greenpeace, Exxon gastó más de 30 millones de dólares en investigadores que promovieron la negación climática. La compañía indicó este miércoles que ahora reconoce el riesgo del problema. Finalmente Exxon nunca llegó a empezar la producción en el campo de gas de Natuna, el más grande en el sureste de Asia, con cerca de 1,3 billones de metros cúbicos de reservas. En la década de 1980, Exxon necesitaba entender el potencial de cómo las preocupaciones sobre el cambio climático pudieran conducir a la regulación que habría afectado a Natuna y otros proyectos potenciales. Estaban muy por delante del resto de la industria en este conocimiento, dice Bernstein, que también es uno de los autores de informes realizados por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático. El cambio climático por primera vez se convirtió en un tema de amplia discusión en 1988, cuando el climatólogo de la NASA, James Hansen, advirtió que el calentamiento global se debe a la acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera debido a la quema de combustibles fósiles. Pero, según Bernstein, Exxon sabía años antes de que James Hansen lo advirtiera, que el cambio climático era una realidad, y hasta lo tomó en cuenta en la toma de decisiones al hacer su cálculo económico.